¿Qué tal amigos? En esta ocasión les traigo la canción Más Allá de Tu Ventana, esta es la versión estudio de Gilson Young and Free y Gilson Español. Espero que les sirva, la canción comienza en la tonalidad de La Mayor, en esta es la introducción, luego va Re, Re Mayor, luego va Fa Sostenido Menor, luego otra vez Re Mayor para caer otra vez a La, del paso a La al Re va un La bajo de Do Sostenido y en esa parte van los coros y no estoy mal en la introducción. Después la estrofa iría en La Mayor, luego Re para regresar a La, luego Fa Sostenido Menor, luego Re otra vez y regresar a La. Vamos a ver si les puedo dar un ejemplo de más o menos cómo va esa parte. Suena una melodía que da vida al corazón, se levanta como un himno que arde en mi interior. Más o menos así iría la estrofa, después iría el precoro que comienza en Fa Sostenido Menor, luego hace Re Mayor, luego La, luego hace un Mi Mayor, luego otra vez Re para caer a La. Más o menos les voy a explicar o les voy a dar un ejemplo de cómo va esa parte. No te quedes callado, ya no te escondas más. Más allá de tu ventana hay un mundo que alcanzar. Alza el cielo tus manos, alza el cielo tu voz. Por los siglos cantaremos al Señor de la creación. Después otra vez comienza la introducción, bueno las notas de la introducción. Luego vuelve a las notas de la estrofa, luego otra vez al precoro y más adelante hace otras notas. En esa parte va La Mayor, luego va Re Mayor, luego va Mi Mayor, luego va Re con bajo de Fa Sostenido. Entonces les voy a hacer un ejemplo de más o menos cómo va esa parte para que se pueda entender. Puedo el mundo ver, volver a brillar al oír tu voz. Más o menos así diría esa parte. Luego se repite otra vez las notas de la introducción con el coro, bueno con los coristas. Y luego para terminar hace la parte del precoro que dice No te quedes callado Y básicamente esas serían todas las notas, entonces espero que les sirva. Ya saben que les dejo mis redes sociales en la descripción del video. Si es la primera vez que ves uno de los videos, pues te invito a que te suscribas al canal. Igual hay más videos como este para que puedas verificarlos si te interesan. Y estoy tratando de subir videos cada semana para que puedas ver el contenido, para que puedas ver nuevas canciones. También te comento que tengo otro canal. Ahí les voy a dejar también en la descripción el link para que puedan revisarlo. No olviden comentar para que YouTube entienda de que les gusta el contenido y lo pueda compartir con más personas. Y también dejar su like para pues apoyar al más que nada, ¿verdad? Gracias por ver el video hasta el final. Hasta luego. ¡Chao!